La compañía ha sido dos días de jornada muy intensa para la sociedad civil. Nos hemos presentado con un frente de unidos diferentes asociaciones como parte de la plataforma por la defensa de la democracia y los derechos humanos que atupa a más de 5 organizaciones de la sociedad civil. Hemos traído un informe alternativo al enfoque del Estado y nos hemos presentado la situación especialmente en términos de libertad de expresión, libertad de asociación, los temas de acceso a la justicia, todo lo que son los estados de excepción en el Ecuador, los temas de los grupos minoritarios, especialmente los temas de mujeres, indígenas.